Si hablamos de muertes injustas en los Squidcraft Games 2, definitivamente hubieron bastantes, pero estas mayormente fueron por bugs o errores técnicos. Sin embargo, esto fue falta de organización y falta de explicación, y causó la muerte del youtuber Bobbycraft, quien no terminó de entender cómo funcionaba la interfaz de la trivia. Al tocarte responder, se te abrió una interfaz donde había varios círculos y tenías que coincidir en un número con el símbolo de la respuesta. La verdad es que yo no termino de entenderlo al 100%, y también contra reloj, ya que sí, si se te acababa el tiempo, morías igualmente. También a otros les salían preguntas muy fáciles, como de qué color era el lápiz lazuli, mientras que a Bobbycraft preguntas matemáticas, lo cual es medio injusto. No entiendo que esto sea la esencia y la dificultad e injusticia de los Squidcraft Games. Sin embargo, que no expliquen la interfaz, no tiene nada que ver con la esencia ni con la dificultad de estos. Esto fue lo más decepcionante de los Squidcraft Games.